Rolito Ya es de noche, miro el camino, llevo con ansias hacia mi destino Ya es de noche, miro el camino, llevo con ansias hacia mi destino Pienso que mañana llegaré, pienso que mañana estaré Donde me esperas, pides tu amor, donde me esperas, pides tu amor Soy solo, soy solo tu nombre, se gana la vida, corriendo Porque yo soy tan solo, solo un choque Porque yo soy tan solo, solo un choque El partero ha llegado y me trajo una carta He leído y me dice, olvídate de mí, mi vida se estigue leyendo su adiós Si no viene yo siento inmenso dolor Ay cartero, ay cartero, ay cartero, llévate esta carta Porque en ella le digo, te olvidaré Su recuerdo, su recuerdo lo lleva muy dentro de mí Si no viene yo siento inmenso dolor Cartero, cartero, por favor, entregaré esa carta Cartero, por favor, dile que yo la quiero Cartero, por favor, entregaré esa carta Cartero, por favor, dile que yo la quiero Bienvenido a todos y bolleros en el territorio ¡Viva Número! ¡Viva Número! Escucha mi náhuatl, escucha tu voz Y dime lo que es yo, mi amante corazón Escucha mi náhuatl, escucha tu voz Y dime lo que es yo, mi amante corazón Es tal vez por mí un gran cariño Después de eso no me mira como niño Olvida esa vida mía Yo la quiero cada día, cada día más y más Olvida esa vida mía Yo la quiero cada día, cada día más y más Con la goza, con la goza, con la goza Y el Salvador Hay lugares modestos, donde necesitas riquezas Donde necesitas mucha mierda Hay lugares modestos, donde necesitas riquezas Donde necesitas mía Pero joven, pero joven, pero joven Donde mis hermanos trabajan sin cesar A ti su humilde casa, rica paz y felicidad A ti su humilde casa, a ti su humilde casa, rica paz y felicidad Para que siga más lejos A ti su humilde casa, rica paz y felicidad Para que siga más lejos Cuando siento que me miras tu rostro yo se reí Siento que te quiero Siento que te quiero Mi corazón en silencio no puede soportar Y yo no puedo callar Te quiero amor, te quiero amor, te quiero amor No sabes tú, no sabes tú, no sabes tú Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Nadie conoce el mundo, nadie conoce el alma La vida tiene sus cosas, que a veces son cabrillosas Ay, nadie, nadie conoce el mundo que viví Nadie conoce el mundo, nadie conoce el alma La vida tiene sus cosas, que a veces son cabrillosas Nadie conoce el mundo, nadie conoce el alma La vida tiene sus cosas, que a veces son cabrillosas Ay, abarratada la pobre de mi querido Perú, aquí es al Príncipe Alimentario Quiero ser de ti, ay quiero Sentir en tus ojos el fuego Perdóname, ay perdóname, por ser como soy Perdóname, ay perdóname, ay no te quise Perdóname, ay perdóname, ay perdóname, ay perdóname Si tu vida está rodeada de pobreza No sientas penas, no sientas vergüenza Si te gritan muy dura en la vida De la preverarte y ponte a luchar Porque yo soy pobre, muy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no le puedo dar Que me piden algo y no le puedo dar Pero sé luchar, sé luchar, lo haré Un destino nuevo, mi vida no te tendré Sé que soy así, luchando a tu pared Sé que soy así, luchando a tu pared Mamita linda, ¿dónde estás? Sé que soy así, luchando a tu pared Solo un niño llora Cuando tú me dejaste Mamita linda, ¿dónde estás? Sé que soy así, luchando a tu pared Solo un niño llora Cuando tú me dejaste Cada vez que veo Que en mi mente se forma Con un carnet, ¿dónde estás? Sé que me sonríes Tú me dices, va a gritar Con el alma Hace mi descaricia Veo que tú ya no estás Viene todo el asiento, maya Viene todo el asiento, maya Viene todo el asiento, maya Como aquellos días, en que yo vivía Junto a mi bolillo, de la madre mía Como aquel entonces, tan solo era un niño En esa pobreza, de que el niño era abierto Viene todo el asiento, maya Para seguir, el comienzo de mi vida El comienzo de mi historia El comienzo de mi vida 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 ¡Ay, ay, ay! Vuelan lo grito pas, felices llanos Los piso dos Son volvidos La cloma La única ¡Ay, ay, la única! Tres de la primera, diez de dos Tres de la primera, diez de dos Tres de la primera, diez de dos